Confederación Paraguaya de Cooperativas, que logró un importante consenso para lograr el sistema de protección de ahorros a las cooperativas del Paraguay, que es fundamental realmente para brindar esa tranquilidad a todos los socios, también a los asociados de las cooperativas y también a los socios del sector. Vamos a conversar con la doctora, en este caso Ana Beatriz Riquelme, ella es secretaria de la CompaCop. Doctora, muy buenos días. Muy buenos días, Diego, muy buenos días a toda la audiencia. Realmente, así como dijiste, un sueño largamente acariciado por todo el movimiento cooperativo. Estamos concluyendo un trabajo largo y consensuando entre todos los sectores del movimiento cooperativo, el INCOT, que representa al Estado paraguayo, ya conversando también con el equipo económico, con algunos parlamentarios para poder presentar nuestro proyecto de ley de fondo de garantías de los ahorros de los cooperativistas. Justamente sobre ese punto, un proyecto de ley es lo que pretende justamente esta iniciativa. Cuando hablamos de este proyecto de ley, ¿en cuánto tiempo aproximado se estaría consensuando y a esto logrando justamente que esto sea una realidad? Bueno, nuestra meta es presentarlo dentro de este periodo parlamentario y que sea tratado y aprobado dentro de este periodo parlamentario. Esta es nuestra meta, eso es lo que nosotros visualizamos y realmente por la acogida que tiene con las personas con quienes hablamos, creemos que lo vamos a lograr. Doctora, ¿podríamos hablar entonces de que estamos en el momento exacto en el cual más que nunca hay que buscar fortalecer este sistema? Sí, realmente Diego, la fortaleza de las cooperativas del Paraguay es innegable. Uno solo mira y analiza y nota la fortaleza que tiene el movimiento cooperativo paraguayo. El Paraguay es el segundo país del mundo más cooperativizado. El desarrollo que tenemos, la importancia de nuestra cartera en el sistema financiero, la importancia de las cooperativas en el PIB es realmente muy fortalecida. Tenemos también la confianza de nuestros socios que han ido fortaleciendo con sus ahorros, con sus contribuciones y utilizando los servicios de nuestras cooperativas, colocar a las empresas del sector cooperativo en el lugar en donde están. Lo que queremos dar con este proyecto de ley y con esta ley cuando sea aprobado es una mayor garantía a ese socio que ya de por sí confía en su empresa, confía en el proceso de construcción de su cooperativa para que tenga un órgano que con los argumentos y elementos legales le proporcione mayor confianza. Doctora, muchísimas gracias y bueno, esperamos que este proyecto sea con éxito. Sí, nosotros auguramos eso. Es algo muy reflexionado en el movimiento cooperativo. La culminación está pronta y la presentación también. Así conversamos, compañeros, con la doctora, en este caso, Ana Riquelme, quien es secretaria del Consejo de Administración de la CompaCop y nosotros volvemos con ustedes a Estudios. Muy bien, así teníamos a Dieguito Palacios desde la Confederación Paraguaya de Cooperativas. Vamos a más música, camarada. Más canciones, señores, en un ratito.